Quiero el amor de una de ustedes, riqueña, de esas riqueñas, de mi patrio suelos, que me llevan en sus vidas dentro de las mar, causa de celebrar, sin el beso, lauda de ser de las hijas de beso. Una mujer que me quiera con doyura, impediente de placer, para darme un beso, yo quiero un ángel, que sea bonita, 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 yo quiero un ángel, ¡Gracias! 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 Mi alma Muy grise y reza rosa Azul es quien no te da Cuando no ¡Gracias por ver el video! 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 Las penas que le quedan cerca al mar Pero es una inmensa morada Y al venir las épocas Pero siempre me vuelves hacia atrás Las veces en la luz de la luz de la luz Y no me sientas Queriendo que esta vez me tomarás Al llegar una segunda recuerdo Te recobes y te pierdes Si te haces la verdad Voy a dar más Que ahora nunca acuerdas Y que la pared La vida es solo su verdad Vuelves tomar En el mundo y 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 en el Las veces que vengan a soñar la humedecida Que me gustan esta vez en mi boca Alguien a mi cansanita me recuerdo Me recuerdo que si me pierdes la hermosa del mar Yo soy la vera que me he dado la toca Y que habíasberido a mi curació ¿Dónde puedes ver? Que me recuerdo de esta laguna Y que suelesCK quien estu�ará Valezame a ti Amén. 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 Amén.